Al encabezar el primer informe de actividades del dirigente estatal de Chaviza Revolucionaria, Ernesto Nemer Monroy, Raúl Domínguez Rex, presidente del PRI del Estado de México, aseguró que el tricolor es el partido que requiere el país, con jóvenes que saben comprometerse y que dan resultados. En ustedes forjamos y les dejamos la responsabilidad mayor de conducir en los próximos años el destino del partido y del país, pero también es responsabilidad de nosotros ayudarles y fortalecerles. En compañía de Alejandro Villanueva Camargo, presidente nacional de Chaviza Revolucionaria, Domínguez Rex convocó a los jóvenes a ser los primeros en estar en la línea de batalla, siendo ejemplo del esfuerzo que requiere el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para transformar el país. Por su parte, Ernesto Nemer, presidente de Chaviza Revolucionaria en el Estado de México, al presentar su Plan de Trabajo 2013, afirmó que en la juventud priista están los mejores aliados para cambiar el rumbo de los jóvenes del Estado. Los jóvenes que quieran trabajar, esforzarse y salir adelante, cuentan incondicionalmente con Chaviza Revolucionaria en el Estado de México. El Plan de Trabajo está conformado por cinco proyectos. La creación del primer Consejo Multicultural Juvenil en el Estado de México, la certificación de Chaviza Revolucionaria como una organización socialmente responsable, la creación del programa Jóvenes del Campo y el programa de capacitación permanente, así como la página de internet Bolsa de Empleo de Chaviza Revolucionaria. De verdad estamos orgullosos de pertenecer a asociaciones como Chaviza Revolucionaria, que han sido bastión en todo el municipio y en todos los estados. Es un muy buen proyecto para todos los jóvenes, para que salgamos adelante, tengamos actividades deportivas, culturales y sobre todo que tengamos un buen futuro.